Bueno, ahora a otro tema, resulta que en las tendencias me sorprende que la gente busca mucho el tema Gerardo Emmer y para las nuevas generaciones es un caso prácticamente desconocido porque pues él muere hace 25 años, a los 25 años murió muy jovencito él en este momento tendría 50, andaría como en esta generación de Jorge Estalinas, Fernando Colunga, todos ellos, ¿no? Un poquito más unos otros, pero por esa generación, ¿no? De actores, él empieza muy jovencito, protagoniza una telenovela muy joven con, en ese momento, con una de las promesas de la actuación que era la actriz Maite Envil y desafortunadamente, como lo comentábamos ayer las noticias corrían de forma distinta, hoy las redes sociales te permiten verdaderamente tener acceso a todo en aquel momento no, en aquel momento nos quedábamos muchas de las veces con las versiones oficiales hoy las versiones oficiales pueden cuestionarse una y otra vez cosa que sucedió hace algún tiempo cuando un periodista, el hijo de vecino Víctor Hugo Sánchez, tipazo que también, su libro no lo he puesto en la escenografía porque yo lo leí virtual, pero lo compré en Amazon de forma virtual, bueno, él en su momento comentó la verdadera historia porque a nosotros nos hicieron creer que este chico había muerto de forma accidental, ¿no? Que había muerto de forma accidental por una cuestión de gas dentro de su casa, esa fue la versión oficial, obviamente todo el mundo se quedó impactado porque bueno, 25 años nada más, etcétera, y todavía no había este poder de la información que hoy tenemos de alguna manera las versiones oficiales eran muy manipuladas por Jacobo Sabludowsky, ¿no? Hijo, para quienes no sepan esta historia, pero que además me parece tremenda y que hay que comentarla porque yo creo que no se puede volver a repetir que un asesinato quede impune a él lo asesinaron, a él, él no se murió de forma accidental, a él lo mataron, ¿no? Literalmente. Bueno, es lo que se dice. Exacto, y el hijo de vecino a él se lo confirmaron, ¿no? A él le dijeron, porque él era el jefe de prensa de Televisa y le dijeron tenemos que ocultar la información, no puede salir porque era un, al parecer, un asesinato pasional, ¿no? Es lo que se dice. También se decía que él estaba, él era un chico gay y que tenía una pareja y que por ahí viene el... Era un alto mando. Alto mando de algún lado, de algún lado, ¿no? Bueno, total de que se cayó todo esto, pero mira, yo siempre he dicho que las verdades tarde o temprano salen y fueron muchos años después, fueron casi 20 años después que supimos realmente lo que había sucedido con él y hoy, a la distancia, pues, da coraje. Yo supongo que a su familia le dio muchísimo coraje el que no se hiciera justicia y el que una, al final de cuentas, un periodista y una televisora callara una historia tan trágica. Bueno, eso es, sí, exacto. Es como el tipo de Pablo Lyle, ¿no? Si te das cuenta. Sí, sí, sí. De pelo largo, mismo color de piel. Venía de Corazón Salvaje, ¿te acuerdas? De un personaje importante. En Corazón Salvaje también ya no están los protagonistas, ¿no? Y luego trabajó con Carla Álvarez de pareja. Y tampoco está Carla Álvarez. Eduardo Palomo y Edith González de Corazón Salvaje ya no están en este plano. Carla Álvarez, como dices, que también fue pareja de ella. En Prisionera de Amor. Exacto. Pues miren, esa es la historia de un actor de Televisa con un trágico final. Y la telenovela, pues obviamente la sacaron abruptamente del aire La Paloma. A los 50 capítulos. ¿Y sin, pues, qué iban a hacer? Nada. Creo que solo fue una leyenda de salimos porque se murió el protagonista, punto. Se acabó y le dieron vuelta a la página y guardaron la historia debajo de la alfombra. Creyeron nunca se iba a saber, pero sí se supo, aunque ya no estaba vivo Jacobo Sabludowsky, que se le adjudica a través de Víctor Hugo Sánchez ser el responsable del guardar esta historia. Del ocultar la información. Ahí está. Saludos a todos los que nos envían superchats. Son varios, oye. Varios superchats. Bueno, está el de, ok, corro, corro. El de David Cavazos, dice Alexito, saludos. Chumel vuelve a atacar a Gloria, dice David Cavazos, nos manda 20 pesotes. No lo vi. ¿A Gloria Trevi o a qué Gloria? No lo vi. Chumel lo hace mucho. Él dice que es amigo de alguna... Yo quiero creer que Chumel es amigo de Karina Yapor, que es la principal integrante del equipo de Gloria Trevi, que sigue atacándola y que sigue sosteniendo su versión. Porque él ha asegurado que tenía una amiga y pues él es de Chihuahua, que otra amiga podría ser, ¿no? Tendría que ser Karina Yapor. Pues sí. Entonces, bueno, pues si vuelve a atacar, pues ok. Miguel Ángel. Miguel Ángel Maldonado, dos dolarotes, dice saludos Jesús y Alex, Nico o Tadeo. Deben ser el desamor, ¿no? Nico. Nico es el de Te doy la vida, ¿no? Nico el de Te doy la vida, Tadeo, deben ser el desamor, ¿no? Tadeo. Tadeo. Yo me quedo con Tadeo. Tadeo, el niño con Asperger es lo máximo, ¿no? Él no tiene Asperger en la vida real, pero interpretó muy bien al personaje. Muy bien. Aparte, ¿qué escenas le ponían, no? Muy simpático. Muy simpático. Era muy inteligente. Dentro de su enfermedad, obviamente, pues, con síntomas, no sé. Pero muy inteligente los diálogos que le ponían y cómo lo actuaba, sobre todo, ¿no? Exactamente. Desde La Rosa, la telenovela La Paloma es la única telenovela de Televisa en su historia en no tener la palabra fin. Claro, claro. Y otro, tenemos otro. Si tenemos otro superchat de Zabet Robles, dos dolarotes, nos manda un emoji. Un emoji muy bonito de un zorrito mandando corazoncitos. Muchas gracias. Venga, muchas gracias. Muy joven y qué coraje que maten gente, dice Abdel, claro. Da mucho coraje, dice Abdel. Qué horror de lo que son capaces de hacer, nos dice Darío. Es que yo creo que hay muchos casos, sobre todo cuando la tecnología no nos ayudaba, ¿no? Cuando no había la posibilidad. Hoy, por ejemplo, si ocurre algo en un edificio, supongamos, hay un accidente o algo, alguien por ahí puede haber tenido una grabación. ¿Por qué? Porque hay una cámara, porque hay un celular. Pero hace años, pues, ¿cómo, no? No, pues, antes las cosas se sabían hasta el segundo día, tercer día, o nunca se sabían, como en este caso. La Paloma terminó con un mensaje hacia Gerardo y Celuisito Landeros. Sí, sí, lo recuerdo. Olga Zamora nos envía, sí, en estrellas. Por supuesto, muchas gracias. Fabián de Jesús nos dice, Alexito, saludos a los que te escuchamos desde Tabasco. Saludos a este maravilloso estado de Tabasco en México. Y otro superchat en verde desde México. Desde México, Diana Lizeth, Lizbeth, perdón, Fortes, dice, Hola chicos, ayer Seriani se portó muy vulgar con la nota de Eric y Talía se queja de Daniel y es el peor. Nos manda cincuenta pesotes. No, yo no sigo regularmente Chismino Like. A veces veo alguna cosa así como separada, pero que me ponga a ver el programa tal cual. Pues no, porque es a la hora que estamos preparando este. Entonces estamos en todas. Hagan de cuenta que pues estamos poniendo las fotos para que ustedes las vean. Estamos revisando los títulos, las descripciones que también. O sea, realmente lleva un tiempo preparar el programa y estamos así como que corriéndole a la locura. Y por eso es que a veces nos dicen cosas de que esto lo dijeron y no lo logramos ver. Pues porque no hay tiempo. Y después nos ponemos a hacer otras cosas, ¿no? Después del programa, claro. A la edición de los videos chiquitos, a otras redes, a las otras redes, porque también alimentamos nuestras otras redes. Por ahí se arman polémicas y todo. Así que síganos en el Twitter, en el Instagram, en el Facebook. Vaya, hay mucha cosa por hacer. Y además también los faranduleros nos dejan mucha tarea. Porque se la pasan diciéndonos, ahora ve esta telenovela. Ahora, ¿qué opinas de esto? Y ahí va uno a ver el contenido. Claro, porque aparte es lo padre. Nosotros hablamos de la industria del entretenimiento. Ese es nuestro principal motivo.